15 días de paro docente, la provincia de Buenos Aires es una de las 10 provincias que aún no resuelve la situación salarial. Se ha convocado para una nueva reunión entre el gobierno y los gremios docentes. Está allí Laura Maggiocchi en La Plata, en el Ministerio de Trabajo, para darnos todos los detalles. Laura. Buen día, Alejandro, buen día, Patri. Y lo cierto es que estamos aquí en la calle 56, entre 16 y 17. A mis espaldas, la Subsecretaría de Relaciones Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Claro, una expectativa, yo diría, superlativa, mayor. 15 días sin clases, una reunión que estaba prevista para a partir de las 10 de la mañana. Va a ser una jornada muy, muy larga, muy extensa. Algunos dicen que va a ser a partir ahora, de las 14, de las primeras horas de la tarde. Claro, febriles negociaciones. Así podríamos definirlo, Patricia y Alejandro. Recordemos que hay una medida judicial que ha instado a los trabajadores de la educación, a los docentes, a los nucleados dentro de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, todos los, por supuesto, gremios que la convocan y la integran, a retomar las clases. Esto no ha sido posible. Lo cierto es que van a presentarse nuevamente aquí, porque también el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y el gobierno, por supuesto, provincial, ha llamado nuevamente a la apertura de paritarias. Otra reunión, esperemos que esta vez sí, pueda encontrarse finalmente una salida y se pueda destrabar este conflicto. Con respecto a las opiniones, a la postura, a las expectativas, en la jornada de ayer hablamos directamente con Roberto Varadel, titular de su TEBA, quien manifestando, por supuesto, la voz cantante de los docentes y el ánimo con el que van a llegar aquí a esta reunión, manifestó que llegan a esta reunión de esta jornada, de este día miércoles, esperando, por supuesto, con mucha expectativa, una oferta superadora de parte del gobierno provincial. Si les parece bien, vamos a escucharlo. Bueno, nosotros aspiramos que en el día de mañana el gobierno de la provincia de Buenos Aires dimensione la profundidad de este conflicto, el paro se sostiene entre el 90 y el 95% de acatamiento en todas las escuelas, esto lo pueden ir a verificar, o sea que es una medida decidida y sostenida por el conjunto de la docencia provincial, tienen que entender eso. Y entonces lo que debería hacer el gobierno es hacer una propuesta de aumento salarial digno para los trabajadores de la educación. ¿Intervino la justicia? Intervino la justicia pero hasta no nos han notificado del fallo y además creemos que es un fallo donde se ha elegido al juez porque el juez debería haber mandado ese amparo a Receptoría General de Expedientes para ser sorteado por otro juez. Esto ya fue hoy en horas de la mañana, hay otro juez, pero hasta ahora no tenemos ninguna notificación de fallo judicial. Vamos a escuchar una propuesta del gobierno que se acerque a esa posición, se acerca a esa posición nosotros la sometemos a asamblea y son los docentes los que nos van a decir a los sindicatos cómo tenemos que actuar después de eso. Yo no sé Laura si sirve o actúa de presión para los sindicatos a la hora de sentarse en la reunión, pero al pedido del gobierno de Scioli de que vuelvan a las clases, al pedido del gobierno nacional de que regresen a las clases, también hay docentes de las escuelas públicas que ya han empezado a dictar clases. No sé si eso se presenta como una presión para los sindicatos. Claro que le manifestamos en la jornada de ayer a Roberto Varadel de qué manera seguir con esta situación si no se destrababa en la jornada de hoy que aparentemente, por supuesto, llegan ambas partes con el espíritu negociador ampliamente por lo que se ha manifestado en la jornada de ayer día martes. Recordemos que venimos de un día feriado, recordemos que venimos de un sábado donde este juez de La Plata ha dictado este preamparo, por supuesto, que después con la irregularidad dada porque tendría que haber sido por juez de turno, un juez también que se excusó de llevarla adelante. Son temas técnicos que tienen que ver con los tiempos de la justicia. Lo cierto es que la comunidad educativa en pleno se va a manifestar nuevamente aquí en las puertas, por supuesto, de este Ministerio de Trabajo, de esta delegación de Relaciones Laborales con el espíritu de volver a las aulas. Pero claro, la disputa en torno a ese punto de aumento salarial o de recomposición salarial como manifestaba ya Roberto Varadel es lo que va a definirse en la jornada de hoy duramente, una negociación muy dura. Si bien hay algunos docentes que han comenzado a dar clases en la jornada de ayer, son hechos aislados. Lo cierto es que orgánicamente los sindicatos docentes son los que deben decidir si van a levantar el paro o no por tiempo indeterminado tal vez si no hay acuerdo o si vuelven a las aulas con este acuerdo ya cerrado. Y por supuesto comenzar a plantear como aprendizaje ya en forma definitiva, Ale y Patricia, si ya las paritarias docentes por lo menos van a comenzar a analizarse, a plantearse, a negociarse de junio a junio como dicen los docentes y no ya siempre dos o tres días antes de que tenga que iniciarse el ciclo electivo, lo cual ya no puede o no debería volver a repetirse luego de tantos años que siempre cuando comenzamos el mes de marzo decimos empezarán las clases y se iniciará o no el ciclo electivo. Bueno, una jornada con mucha expectativa, cargada de mucha tensión, si bien es muy temprano ahora, estamos transmitiendo por supuesto la situación como está aquí, hay un vallado en esta cuadra, por supuesto las delegaciones de los trabajadores van a comenzar a venir a partir de la media mañana o las primeras horas del mediodía o de la tarde, va a ser una jornada, insisto, muy muy extensa. Claro, vamos a estar trabajando aquí con las cámaras de Visión 7, el noticiero de la televisión pública, en todas sus emisiones, Alejandro y Patricia, a lo largo no solamente de la mañana sino también de flashes y por supuesto el mediodía. Y si la reunión se extiende, si la presencia de los docentes aquí es tan importante y son recibidos como corresponde, como la justicia también dictó y exigió al gobierno de la provincia en su cartera educativa a dos puntos centrales, reabrir la paritaria, como lo ha convocado en la jornada de hoy, hoy día miércoles, y también el compromiso y la exigencia por parte del gobierno de la provincia de no descontar los días de paro, estos 15 días que han transcurrido mientras se lleva adelante la huelga docente. Laura, vamos a estar atentos durante toda la mañana, todo indica que si hay acuerdo las clases comenzarían el día viernes, pero Varadel fue contundente en sus declaraciones, no esperamos una propuesta de uno o dos puntos, como mínimo 10 puntos, decía, es la oferta superadora que están esperando. Volvemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego.